Hola, mis people in arts. A ver, hoy tenemos una nueva nominación en la Casa de los Famosos, pero resulta que la nominación de ahora va a ser cara a cara. Entonces, óyanme bien, porque creo que Rodrigo Romé tiene una verdadera oportunidad de oro para desestabilizar al cuarto agua si es que logra mover la jugada de este día y logra llegar a acuerdos concretos con el cuarto fuego. ¿Por qué? Porque ayer, si bien es cierto, el hecho de que la melaza ganara la protección para que el cuarto agua no fuera cerrado, la verdadera jugada estratégica no estaba en cerrar el cuarto tierra, sino en cerrar el cuarto fuego. ¿Por qué? Porque esto habría hecho que tanto Patricia como Paulo se fueran a dormir a agua. Pero ahora que el cuarto tierra está cerrado, esto quiere decir que el único lugar que le queda a Romé y a Maripilli para poder dormir cuando pierdan la suite del líder es el cuarto fuego. Entonces, la convivencia puede llevar a la consecuencia más clara de que se vuelvan aliados para las dos nominaciones que faltan después de la de este día. Entonces, ¿cuál es la jugada de oro, a mi parecer, y lo que sí sería un verdadero jaque mate para Lupillo Rivera en esta nominación? Pues que la producción haga que Maripilli y Romé sean los primeros en nominar. Entonces, si de repente vuelven a entregarles la posibilidad de dar tres, dos o un punto, que Romé le dé tres puntos a Lupillo, le dé dos puntos a la melaza y un punto a lana. Que Maripilli le dé tres puntos a Lupillo, dos puntos a Geraldine y un punto a lana. Ahí ya tienen asegurada en una gran medida la nominación de Lupillo y de la melaza, digamos. Ahora bien, con esta nominación, Patricia y Pablo entenderían que tierra no va por fuego. Entonces, Patricia y Pablo, que ahora saben que la próxima semana estarán durmiendo con Romé y con Maripilli, entenderían que podrían ser un cuarto de cuatro versus el cuarto agua. Entonces, estarían ellos, obviamente, tratando de salvar el pellejo para que al menos uno de ellos dos, me refiero a Pablo y Patricia, entre en el top five, que son los que llegan a la final. Esta sería la jugada jaque mate si es que Pablo considera que es mejor aliarse con un Rome que con Lupillo. Porque después de lo que pasó ayer o de lo que vimos en la gala, me imagino que Pablo y Patricia entenderán que aliarse con Lupillo es un juego de doble filo. Porque así como puede traicionar a agua, ¿por qué no va a traicionar a fuego? Entonces, la verdadera estrategia para mí esta noche está en la decisión que tome Romé y Maripilli de cara a la nominación. Y así, con una nominación como esta, podrían asegurarse la eliminación de un habitante del cuarto agua. Ahora bien, yo creo que hoy entrarán todos de agua. Entra Lupillo, La Melaza, Alana, Aleska y Geraldín. Y lo más seguro es que se vaya Aleska. Porque justamente esta semana los habitantes de tierra se dieron cuenta del doble juego que está jugando la venezolana. Y desde la semana pasada el público quería que se fuera a Aleska. El problema es que por proteger a Pablo y Patricia, que eran los que venían bajos en números en las votaciones, se descuidó el voto de Cristina. Y por eso es que Cristina ahora se convirtió en la decimocuarta eliminada de la casa. Ahora, hay que ponerle ojo a la nominación de hoy porque el hecho de que la nominación vaya a ser cara a cara indica que básicamente vamos a vivir un posicionamiento, una dinámica de posicionamiento, solo que con votación. Y esto sería, yo creo que se va a poner un tanto violento porque en el posicionamiento de los domingos tenemos el hecho de que ya están nominados y nadie sabe cuántos puntos se dieron. Pero en este cara a cara, acuérdense que la jefa siempre pregunta a quién le das tres puntos, a quién le das dos puntos, a quién le das un punto y cuáles son tus razones. Y ahí estará Rodrigo Romés recordándole a Lupillo que una de las razones por las cuales lo quiera fuera es porque lo considera un traidor y el verdadero villano de toda esta temporada. Para bien o para mal, la gente está odiando muchísimo a Lupillo. Hay muchos que lo defienden y no lo consideran una víctima, pero tampoco consideran que sea el peor habitante de la casa. Y honestamente, a mi parecer, creo que ese papel lo han jugado tanto Rome como Lupillo, como Maripilli, como todos los que entraron a este reality. Así que habrá que ver. Yo les dejo la idea ahí. Yo creo que Rome tiene hoy una oportunidad de oro, de meter un verdadero jaque mate y hacer tambalear la alianza de agua con fuego. Pero vaya usted a saber lo que pase hoy.